Horóscopos de hoy, horóscopos de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Qué gusto, me da saludarlos, deseándoles como siempre que hoy sea el mejor día de su vida. Pues tenemos una luna hermosísima creciente en el signo de Virgo. Todas las lunas crecientes, especialmente en signo de Tierra, dan grandes resultados. Firmas, contratos, acuerdos, viajes, negociaciones, y ahí les va. Ahora, cortarnos las puntitas del cabello en luna creciente en Virgo va a crecer hermosísimo. Sin más, le voy con las recomendaciones astrológicas. Aries, hay atracción, química y mucho magnetismo. Hoy es un día sumamente importante para cerrar ciclos, para abrir nuevos, y hoy es día de firmas, hazlo, vale muchísimo la pena. Para los Tauro, todas las de ganar. La luna está creciente en un signo de Tierra. Tú eres Tierra. Además, hay aspectos súper positivos a tu casa del dinero y a tu casa de la profesión. Muy buenos aspectos, buena fortuna. Para los Géminis, no te inquietes, no te desesperes, tú nada más dale tiempo al tiempo. Todo lo que te ha estado, pues, agobiando un poco estas últimas semanas es por exceso de responsabilidades. A partir del día de hoy vas a entrar en un movimiento que te va a dar paz, serenidad y mucha tranquilidad. Para los Cáncer, enamorados, felices, muy contentos, muy realizados, todo está fluyendo en armonía perfecta. Es un gran día para agradecer, agradecer, agradecer absolutamente todo, mi querido Cáncer. Para los Leo, hoy es un día, ahí te va, de cinco estrellas. Todo lo que pase por tu mente se va a hacer realidad. Si tú te analizas, te observas, te checas y hablas contigo mismo sin platicar nada de lo que estás haciendo a los demás, se va a multiplicar todo lo que estás haciendo en estos momentos. Para los Virgo, la luna está en tu signo, mi vida, aprovechala. Vale muchísimo la pena porque a ti se te multiplica absolutamente todo, especialmente el día de hoy en el amor y en las cuestiones económicas. Para los Libra, renacimientos, novedades, oportunidades, cambios en tu forma de ver la vida, en tu forma de pensar y de hablar, se abre para ti caminos de abundancia y prosperidad económica y sentimental. Para los Escorpiones, estás pensando, estás pensando mucho, analizando, observando, checando las decisiones que quieres tomar para las próximas semanas y meses. Hoy es un día muy importante para que tomes esa decisión que habías estado postergando. Los Sagitarios estamos en un movimiento espectacular. Paz, armonía, serenidad, luz, se abren caminos buenísimos en nuestra vida profesional. Nada más inhalar, exhalar, tomar las cosas con calma y que no nos ganen los impulsos y la decisión va a ser la adecuada. Capricornio, Venus te está dando amor, paz, serenidad, atracción, magnetismo y tu propio planeta te está abriendo muchas oportunidades bárbaras en cuestiones económicas y laborales. Para los Acuario, evolución de algo que estaba detenido, algo que estaba frenado, no se estaba dando, pues empieza a caminar y vas a ver definitivamente todo lo que tú habías estado pensando estos últimos meses, va a empezar a caminar de manera sensacional, dándote paz, serenidad y tranquilidad en cuestiones económicas y también en tu hogar. Y para mis queridos Pisces, hay buena fortuna, abundancia, triunfo, éxito, prosperidad. No pienses tanto las cosas, mi amor. Es momento de pensar poco, sentir mucho, actuar bastante, porque tú sabes que lo que pasa por tu mente siempre se hace realidad. Quédate con nosotros aquí en Hoy, yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Hoy, 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 sueña, hoy, 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 baila, hoy, 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 mueve rico tu cintura.